Hola soy Pullups Power Hoy les quiero mostrar un video solicitado por mi amigo Sergio Mi colección de Pullups Solamente Pullups Aquí no hay pañales Están en otros lados En otras cajas Empecemos con este que no tengo Claro a donde lo obtuve Little Swimmers Goodnight Pequeño Mediano Goodnight Grande Extra Grande Así me referiré Una extra grande Con tira blanca Con tira azul No me acuerdo cual es este Creo que lo compre en Texas Este es el parent choice Extra grande Igual, si diferente diseño Upanup De target, extra grande Igual Cruybat De Holanda Unisex Todos estos Estos son unisex Estos son de niña Esta es una Saba Chica Para el periodo Igual absorbe la pipí Parent choice Mexicanos Tiene mucha fita Estos son Estos son Los que compren Civillas de My Little Pony Que también están decepcionantes Parent choice de Paw Patrol 4T5T Tenemos Sky y Everest Los Who is New Leaf Con Elsa y Ana Este que tiene solo a Elsa 4T5T Who is Cool and Learn Con la preciosa Sofía 4T5T El de Jessy El de Minnie El de Minnie Los canadienses President choice Creo que también All Nights Los venden Estados Unidos Estos diseños Los Niniamas Dos diferentes diseños Los Underjams Ponies El de Arcoiris Y el de Cupcakes Los Dry Nights Niña De Rayados Los Dry Nights De Mariposas Estos son Good Nights Tuvieron el mismo diseño Pero se reconocen por aquí Este esta como moradito Este es mas blanco Lo tira de atrás Los más Good Nights El de Boo Nuevo diseño De Estrellas El de Cupcakes Y estos son de Niña Dos feos De Wal-Mart No recuerdo La marca Super Power Patrol También Muy feitos Muy malos Los Easy Ops De Los Piggy Masks Dos diseños Parece que hay tres En la caja Pero miren Solo hay dos Jamás he visto uno De Owlette Pullo King Lift De Olaf De Kristoff Y su Alce Los Este Pau Patrol President Choice Cuatro de Cinco T Jake Marshall Este Los de Cars Pulloops Dos diseños Ya son viejitos Estos Ya son viejitos estos Este es 3T 4T De Woody Y de Buzz Lightyear Tienen Viral blanco Acá atrás Vamos a ver ya Ups 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 No se ve bien Acá tienen los aliens Los de Mickey de carreras 4T 5T Los de Cars americanos Que tienen Carsey Ray McQueen y Mickey Los Dry Knights 4 a 7 años Spiderman Los Good Knights Rayados Los de Camuflaje El Camuflaje Está por regresar El diseño Los nuevos Large Extra Large Estos parecía que Los tengo duplicados Pero no son diferentes Mira la tira de este Una sola tira Aquí hay dos Tienen ligeros Cambios Pero aquí no les mostraré Porque estos no los quiero Abrir y arruinar Mi colección esta El nuevo de planetas Y el nuevo rayado Los Dry Knights Que fueron reemplazados Por unos negros No los tengo todavía Los Underjams De tiburoncitos Y rayos El puro tiburoncín Los ninjamas Este diseño Feito Es diferente Ligeramente Tiene una raya Ahí diagonal Este no lo tiene Y los canadienses First and choice De skateboard Y de baseball Pues esa es mi colección Sergio Acá tengo muchas Más cajas Así las escondo Mira Mira Cuánto está llena Esa llena Llena Es medio vacía Aquí también está Llena Llena Una cosa que tienes que cuidar Esta colección pañalera Es la humedad Que no llegue A más de 75 O sea Arruinar Ponerlos Los pañalines Esto es todo por hoy Gracias por ver esta colección pañalera Bye Chau